Música Y acá estamos pletóricos de humanidad y recreando estas historias de nuestras madres de Plaza de Mayo y la lucha inclaudicable, de alguna manera también tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos constantemente que es la memoria histórica, de dónde vienen esos lazos de la América rebelde, profunda, precisamente de las historias de aquellos que no se han rendido. No significa que todas las luchas se ganan, ¿verdad? Pero para ganar hay que luchar precisamente. Casi siempre es al revés. Casi siempre es al revés. Exactamente. Lolin, obviamente muchas gracias por estar, nos enorgullece que estén acá visitándonos. Estabas escuchando cómo Inés venía planteando la historia y nos habíamos detenido en la llegada de Jock Lender, la aparición de la mirada de Néstor Kirchner, las lecturas hacia adentro y bueno ya la distancia. Pero ¿no se rompió el lazo? ¿Se rompe en algún momento? ¿Qué es lo que sucede? No, para nada. Mira, si yo la he escuchado a Inés, justamente, te imaginas que es brevemente como uno puede contar 35 años de lucha, que eso hemos ya cumplido el 30 de abril de este año y bueno, uno trata de poder sintetizarlo, pero es mucho. Hemos tenido muchísimas actividades y siempre manteniendo los principios que dieron origen a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a la cual pertenecemos como filial de Neuquén y Alto Valle. Con la filial que está compuesta por nosotras en este momento activas, hubo un momento más madres, y por un grupo de apoyo realmente excelente, compañeros, compañeros, donde realmente tratamos horizontalmente todo, no hay nadie que manda, somos todos, opinamos, y podemos llevar adelante esta filial que realmente se mantiene dentro de la Asociación, porque, no sé, quizás sea utópico o demasiado ambicioso, nosotros queremos, queremos que la Asociación se conozca los principios que nosotras no los hemos trasgredido, como te contaba Inés y muchas otras cosas, viste, que realmente tuvimos que ir dejando de hacer lo mismo el periódico, las madres hacían un periódico muy interesante, muy crítico, que es eso lo que nosotras habíamos aprendido de estas madres, de las madres originales, diríamos, muchas compañeras maravillosas, que fueron en el camino aprendiendo y enseñándonos, y mutuamente creo que también nosotras algo pudimos enseñar, y bueno, y un momento apareció realmente ya este periódico con una actitud muy, muy, muy ligada a un gobierno constitucional, sí, pero a un gobierno, entonces nosotros ahí dijimos, no, nosotras somos apartidistas, eso era uno de nuestros principios, entonces dejamos de repartir ese diario, ese periódico, era que casi 150 periódicos los repartíamos entre amigos, acá en la zona, sí, en la zona que podemos llegar hasta, viste, hasta Bariloche, en fin, teníamos muchos compañeros. Bueno, a esa negativa nuestra, fíjate, no hubo ningún comentario, y esto pasó en el 2004, o sea que nos llamó la atención, o sea que ahí nos dimos cuenta de que realmente preferían aislarnos, no, de alguna manera, porque nosotras seguimos siendo críticas, respetuosas, pero críticas. De alguna manera es la historia también de la asociación. Por supuesto, sí, 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 no, realmente, y creo que, mira, el haber podido mantener estos principios y ejercerlos, porque una cosa es leerlos y tenerlos en un librito, y otra es ejercer estos principios, de lo que nosotros hemos podido mantener, una libertad de palabra, de acción y económicamente. Nosotras no recibimos ni queremos ningún subsidio, ningún aporte de ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Hemos tenido en muchas ocasiones, viste, cuando llega el Día de la Mujer, madres están nominadas, madres luchadoras, tantos dineros, no, 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 gracias. Nosotras entendemos que esta lucha nació con una necesidad personal, ¿verdad?, de buscar un hijo, un hijo de nuestra sangre. Y después, con los años, nosotras socializamos la maternidad, porque entendimos que hubo, mira, en el año 79, vino a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recibir nuestras denuncias, porque acá no las recibían, y hacíamos aviascorpos, pero esos estaban cajoneados, nadie, bueno, sí, alguna vez, alguno contestaron, ¿no? Entonces, ahí conocimos en una fila, en una cola de más de siete cuadras, madres, padres, familiares, y esta generación parecían, decimos siempre, hijos de un solo padre y una sola madre. Todas personas inquietas, inteligentes, bueno, no sé, lúcidos, generosos, totalmente, ¿viste?, con una visión, con un deseo de un cambio, de un proyecto diferente de país, sobre todo económicamente, ¿no?, veían que a dónde íbamos a llegar. Así que todo eso hizo, además, el hecho de que muchas madres no comprendieron totalmente a sus hijos y no tomaron las banderas, porque hay que aclarar, la madre puede ser madre de un desaparecido, ¿verdad?, y madre de Plaza de Mayo es otra cosa. Madre de Plaza de Mayo es la madre que después de un tiempo, te imaginas, de un crecimiento que se hace, no es una cosa que hoy, yo hablo así, pero te imaginas, pasaron 35 años de lucha para darnos cuenta por qué habían desaparecido nuestros hijos. Ustedes empoderan. Exactamente, de sus banderas. Y es por eso que seguramente vos sos de acá, de Neuquén, sí. Nos habrás encontrado en muchas marchas apoyando la lucha de los docentes, de los compañeros judiciales, de las ceramistas, de Sanón, a esos compañeros los han acompañado desde el primer momento, cuando estuvieron casi seis meses en la ruta, ahí a la orilla de la fábrica, a decidir qué hacían. Y ahí fuimos las madres, y ahí hicimos una de nuestras marchas tradicionales de los jueves. Hoy es jueves. Bueno, y es muy lindo que estemos acá. Es como que estamos marchando. Eso ha sido la vida nuestra, una marcha constante. Bueno, para nosotros es un orgullo que digas eso, precisamente. A mí me interesa también recrear un poco la mirada tercermundista, y sobre todo, ustedes tienen un programa de radio que lo vienen haciendo desde hace ya cuánto. El programa es, lo tradicional de las madres a partir del año 77 fue marchar alrededor de la pirámide de Mayo durante media hora, de 15, 30 a 16 horas. Eso fue un hecho totalmente fortuito, porque las madres en ese momento se juntaban a iniciativa de una de las compañeras que estuvo desaparecida, Azucena Villaflor. Dijeron, bueno, vamos a dónde a reclamar, las puertas todas se cierran, vayamos a la calle. ¿Y dónde? Bueno, frente a donde está el poder. Y ingenuamente creyendo que esa autoridad que hoy ejercía, viste que había realmente usurpado un poder constitucional, como fue la dictadura del 76, que pensaba que nos iban a ayudar. Fíjate vos todavía, cuántas cosas ignorábamos. Bueno, ahí había unas cuantas madres que se reunían. Había estado de sitio y entonces la policía empezó a batir las palmas y decir, circulen, circulen. Y las madres empiezan a caminar, fíjate vos, así. Empiezan a caminar al revés de las agujas del reloj. O sea que caminamos así. Esa marcha tiene ya 1.800 jueves. Y nosotros acá la mantenemos en Neuquén. Los terceros jueves de mes vamos al Monumento a la Madre y ahí también marchamos media hora. Y los demás jueves, así como hoy, tenemos un programa en la radiocomunidad de Enrique Angeleli que también dura de 15, 30 y 16 horas. Donde tratamos, como yo te decía, nos ocupamos mucho, sobre todo ahora últimamente, hace rato, ¿no? Que vienen juicios, no acá, pero han sido en La Plata, en muchísimas otras provincias, acá también. Nos ocupamos eso, de poder comentar y lo mismo, poder protestar, poder denunciar, poder sentirnos indignadas, ¿verdad? Con algunas condenas. Y participarle a la gente que lo escuche. Y después el otro bloque sería Latinoamérica. Nos gusta mucho seguir lo que está pasando en Latinoamérica con todos estos gobiernos constitucionales, ¿verdad? Con también lo tremendo que pasó en Paraguay, que fue... yo no sé cómo podemos aceptar eso, ¿no? Y bueno, hay muchos países que no han reconocido el gobierno actual, ¿verdad? Que realmente ha sido un golpe militar. Bueno, nos gusta mucho ver cómo van avanzando Ecuador, Uruguay. Son todos pueblos hermanos, ¿no? Y de eso también nos ocupamos. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte porque en el próximo bloque queremos escuchar a las madres hablando sobre lo que ha sucedido en Neuquén no hace mucho tiempo, en el momento que saca el programa, que es el veredicto y la sentencia de los juicios de la Escolita 2. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... ¡Aten! En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad...